Porque las vestiduras muchas veces son la fuente de la unción. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Los pecados y los errores espirituales son permanentes. Lo único que puede quitarlo es la sangre de Jesucristo a través de la fe. Nosotros somos valiosos, eres valioso. Decirle a un vecino, vos sos muy valioso. Pero el Señor quiere vestirnos con vestiduras preciosas. Y la principal vestidura que quiere poner en nosotros son vestiduras de amor. ¿Está de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante la vestidura espiritual? Tiene importancia en el cielo, tiene importancia en la salvación, tiene importancia en nuestra vida terrenal. Le digo que mucho de lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con la ropa que uses. No con la ropa física, sino con las vestiduras espirituales que tengas. Por ejemplo, para entrar al cielo necesitamos estar vestidos. Dice en Segunda de Corintios 5. Porque sabemos que si esta morada terrestre, o sea nuestra carne, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos aquí en la tierra deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que esto mortal sea absorbido por lo eterno o por la vida eterna. Así que no crea que hay ángeles albañiles trabajando adentro, allá preparando su mansión, sino que la habitación celestial que vamos a tener en el cielo es la que estamos generando aquí en la tierra con las vestiduras que nos ponemos. Por eso dice que cuando vengan a buscarnos nos van a ver si estamos vestidos o si no estamos vestidos. Revestidos de la habitación celestial para poder entrar en su presencia. Ahora, por otra parte, no solamente tiene que ver con nuestra salvación y con nuestro nivel de ubicación allá en el cielo, las vestiduras que tengamos, sino que también tiene que ver con el servicio, con el moverse, con la unción. La unción está tremendamente vinculada a la vestidura que usted tenga. Muchas veces la unción fluye desde la vestidura. Mire, en Marcos 5 cuenta la palabra, Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestiduras? ¿Saben? Esa mujer con flujo de sangre que se abrió paso para llegar a Jesús, al tocar las vestiduras del Señor recibió la unción, porque las vestiduras muchas veces son la fuente de la unción. Si usted está vestido de fe, va a orar por una persona enferma y al instante lo va a ver sano. Si usted está vestido de amor, usted puede agarrar a una persona que está cerrada y rebelde contra Dios y una palabra suya lo puede liberar, lo puede cambiar, porque de la vestidura generalmente se activa la unción. Ahora también hay vestiduras sucias o vestiduras feas o vestiduras tramposas. La Biblia dice, cuando está enseñando a las personas, y les dice, los van a conocer por sus frutos, el fruto tiene que ver con las vestiduras que tengas también. Cuando está enseñando eso, les dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay vestiduras que disfrazan la maldad interna. Esas no son vestiduras de Dios. Esas son vestiduras de la carne o vestiduras diabólicas. ¿Cómo se usa la ropa? ¿Qué outfit tengo que preparar en mi vida espiritual? ¿Saben que para cada ocasión, o para cada tarea, o para enfrentar alguna situación, en cada caso, hay vestiduras que son específicas para eso? Le voy a tirar algunos ejemplos. En Levítico 6 nos muestra cómo funciona esto. Le dice, manda a Aronia a sus hijos, que le aprendan la ley del holocausto, que mantenga el altar encendido toda la noche, el fuego del altar arderá allí, y el sacerdote, para hacer el trabajo del altar, se pondrá su vestidura de lino, eso es santidad, y vestirá calzoncillo de lino, esa es santidad en lo privado. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después, se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas. Para una función, hay que usar una ropa, para otra función, hay que usar otra vestidura. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos que estar vestidos de todo lo que Dios tiene para darnos, y de las ropas, de la obediencia, y del caminar de acuerdo a Dios. Para cada tarea, usted se va a dar cuenta que hay una vestidura apropiada. Como les dije hoy, la más importante y superior es el amor. Así que, eso tiene que estar siempre añadida a las vestiduras importantes para cada tarea. ¿Por qué es importante? Porque Dios dice, que aunque tengamos profecías, entendamos los misterios, y muevan las montañas según la fe que tengo, pero no tengo amor, no soy nada. Y si mis acciones son reparto mis bienes y hasta entrego mi cuerpo para salvación de otros, si lo hago sin amor, de nada me sirve. Así que, si no tenemos las vestiduras de amor, no sirve y no somos nada. Que alguien diga, ¡ay! Hay, les decía, vestiduras apropiadas para cada trabajo. Miren, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos tenemos que vestir para un matrimonio? Les doy un ejemplo de las vestiduras que deberían usar las mujeres para estar bendecidas en un matrimonio. Primera de Pedro 3 dice, Mujeres, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, atento, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Cuando Dios ve una mujer que es tierna y serena, es agradable a los ojos de Dios y dice que esa vestidura bendice el matrimonio. De la misma manera, a los hombres le dice, varones, no sean áspero porque a ustedes les tengo que poner un límite. Si se ponen áspero, yo voy a estorbar sus oraciones y no los voy a escuchar. Así que Dios no tiene cortito a los dos. Pero estas vestiduras no son ropa femenina. El espíritu afable, el espíritu tierno y sereno es unisex. Pueden usar el hombre y la mujer en el matrimonio y son vestiduras que bendicen el matrimonio. Amén. Los maridos ogros dicen amén. Dos o tres fueron sinceros. Aleluya. La mujer es rencillosa, me dicen amén. Vestiduras especiales para cada tarea. Si alguna vez vas a pastorear personas en una iglesia o en una célula, las vestiduras de amor son la clave. Si vas a obrar milagros, las vestiduras de fe. Si sos un adorador, necesitas vestiduras de rendición total y vestiduras de admiración por Dios. Si en vez de eso estás pensando en cualquier otra cosa, solo vas a cantar platillo que suena, pero no una adoración al cielo. Para ministrar a los necesitados tenés que estar vestidos de misericordia, de compasión. Si vas a ser un conquistador de territorios para el reino de Dios, tenés que estar vestido de osadía y de perseverancia. Si vas a ser un mentor y vas a formar personas para el Señor, vestite de sabiduría y de paciencia. Si vas a militar en política para poder estar en un área de gobierno, tenés que estar vestido de honestidad, de santidad y de sabiduría. Cuando se enfrentan los demonios y tenés que hacer guerra espiritual, ¿qué vestidura vas a tener? La Biblia dice en Efesios 6, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse de la armadura es estar con el calzado completo, armado completo, de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, vamos a estar espiritualmente vestidos, sin mentir, ajustado el cinturón de la verdad. Vamos a tener la coraza de portarnos bien y no vamos a estar al descubierto ni vamos a dejar huecos que nos puedan afectar. Si hacemos guerra espiritual estamos vestidos de fe y tenemos el escudo y no estamos pensando son ceras, sino que nuestra cabeza está enfocada en la salvación de Dios y en la gracia que nos da poder para evitar el pecado. Y no andamos haciendo cualquier cosa y moviéndonos en cualquier dirección, sino que nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio. Camino de acuerdo a la buena noticia de Dios y me muevo para llevarle a otros la buena noticia de Dios. Vestidos para la guerra espiritual. El versículo siguiente lo aclara muy fuerte, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tus vestiduras son armas. Hay cristianos que son salvos y son valiosos porque son salvos y su nombre está escrito en el libro de la vida, pero son feos porque no están vestidos con cosas de gracia. Tienen un carácter que parece inconverso. Su comportamiento, su puntualidad parece la de un inconverso. Su forma de tratar a su esposa o a sus hijos parece la de un inconverso. Es una piedra en bruto. Así que no sea bruto. Vístase con la elegancia del cielo y empiece a caminar de acuerdo a cómo Dios quiere que estemos vestidos para esto. Y cada vez que usted se viste de las cosas de Dios, usted se está vistiendo de las armas celestiales, de las armas poderosas. Vistámonos las armas de la luz. Ahora, cuando usted se viste con las ropas del cielo en el mundo espiritual, usted no solamente será salvo, sino que tendrá una vida poderosa, fructífera y eficaz aquí en la tierra. Bendecida. Los que andan desnudos espiritualmente aunque sean salvos, andan a los tumbos, andan con problemas económicos, los que están salvos pero no se han vestido de Dios, son, experimentan derrotas en las cosas que les pasan. Pero la vida abundante y plena es estar vestidos con las ropas de Dios y vestiduras limpias de Dios en nosotros. Miren, es importante no solamente que uses vestiduras celestiales, sino que las mantengas limpias, no las ensucies. Apocalipsis 3 dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso es cuidar. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, ¿cuántos van a tomar victoria en todas las cosas que los quieren derrotar? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que alguien me diga un amén. ¿Sabe? Vestidos para cada ocasión, preparándonos como Dios quiere y empezando a tener una vida satisfactoria plena en la tierra porque además de mi salvación le estoy dejando al Espíritu Santo que me hermosee y vaya cambiando mi imagen conforme a la gloria de Dios. Dios me está ayudando, te está ayudando, nos está ayudando a que nosotros vayamos recuperando la imagen que perdimos de Dios mientras nos vamos vistiendo de las vestiduras celestiales, las vestiduras de Dios. El plan de Dios es que seamos testimonio al mundo. El mundo no puede ver a Dios, no puede ser transformado porque no ve la gloria de Dios pero la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar y ese conocimiento será porque Dios hará resplandecer su gloria en personas, hijos e hijas de Dios que rompieron la tibieza para vestirse de la gloria de Dios aquí en la tierra y empezar a manifestar a Dios donde están que alguien me diga un amén. Vamos a hacer testimonios al mundo, testimonios al mundo. Dice en Efesios 4 vístanse del nuevo hombre. El viejo hombre te dice ¿cómo que querés ayunar? Sí, quiero ayunar. El nuevo hombre quiere ayunar y el viejo hombre te va a decir viejo, necesitas fuerza para trabajar por favor, no te atrevas, come, inventa un ayuno, hace el ayuno de Daniel pero con, desde las 8 de la mañana hasta las 11 y te trata y te trata de sacar del plan de Dios. El hombre nuevo, el hombre creado según Dios abre los ojos y dice necesito orar y estar en la presencia de Dios porque Dios bendice a los que temprano lo buscan y el hombre natural te dice déjate de jorobar, date vuelta y dormir, no es que está lloviendo, escucha el ruidito de la lluvia si no te está haciendo un arrumaco para dormir. Acá dice vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y dice en Romanos 14 sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe por qué todo este asunto de la vestidura? Porque aquí nos estamos preparando para la invitación de ir a vivir la eternidad con Dios y no es que vamos a ir a sentarnos y aburrirnos en una nube sino que estamos siendo invitados a una fiesta. La Biblia dice que cuando vayamos allá vamos a ser participantes no invitados de las bodas del Cordero de Dios y Dios está vistiendo a la novia para la para la boda del Cordero dice en Apocalipsis 19 Cosémonos y alegremosle y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa la iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino que viste a la iglesia que viste a los cristianos que se preparan para la boda son las acciones justas de los santos todas las cosas correctas justas piadosas que estás haciendo te están vistiendo para ser la novia del Cordero de Dios bueno pero que se vistan los demás yo me escondo atrás yo soy un botón nomás sabes una cosa hay una advertencia fuerte de la palabra cuando Jesús dice en una parábola dice que entró a un lugar y encontró un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo hombre porque no estás vestido para la para la boda y el hombre cayó y el dijo tomen sáquenlo de aquí y échenlo afuera átenlo y échenlo afuera donde será el lloro y el crujir de dientes saben creo que para Dios es más importante de lo que creemos que estemos vestidos para aquel momento y cuando nos vestimos así todas las cosas serán diferentes aquí en la tierra porque aprendemos a vestirnos no camines por la vida siendo un cascote feo hay personas que han tolerado su propio mal carácter sus propias debilidades sus propias este sus propias cosas que huelen a cualquier cosa menos a Dios porque no han logrado no han decidido que necesitan estar perfumados y vestidos para Dios como hacemos para cambiarnos las ropas como hacemos no te puedo decir cambia tus ropas que están manchadas por las ropas celestiales porque nosotros solos no podemos hacerlo los pecados y los errores espirituales son permanentes lo único que puede quitarlo es la sangre de Jesucristo a través de la fe y de la gracia de Dios escuche la historia de Zacarías dice en la visión que tuvo Zacarías me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová necesito un sumo sacerdote Josué consigan dice que Josué vos sos Josué bien vuelta más allá mirando a la gente sumo sacerdote usted le ve cara de sacerdote hombre de Dios y dice que estaba delante del ángel tenemos un ángel mirame y consiguieron otro vestido de blanco usted le ve cara de ángel tu nombre Emma Aleluya ahí está el hombre me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle un diablo rápido de este lado parado ahí señalalo señalalo a él y hablale a él no a él no le señales a él le hablas le estás así mira este acento esa tela le está acusando ahí está el cuadro me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová ahí estaba el ángel el ángel de Jehová es una cristofanía es Cristo mismo como el enviado de Dios por eso dice el ángel de Jehová dice y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle mira así está el diablo todo el día todo el tiempo mirando tu desnudez mirando tu falta de que gana de darle un tongo uno quiere portarse bien y el diablo está diciendo no lo bendigas déjalo que se enferme no lo sanes y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda a ver el hijo de Dios es Dios así que usa tu dedo y míralo con cara fea al diablo al diablo no cara de malo cara de malo y vos move el brazo de acuerdo a lo que yo voy diciendo Jehová te reprenda Satanás Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda señalalo él no es este un tizón arrebatado del infierno se estaba yendo se estaba descarrilando no es este un tizón arrancado rescatado del incendio y Josué estaba vestido de ropas viles y estaba delante del ángel la palabra viles original del hebreo es tso 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 significa escuche lo que significa habla de las ropas de Josué préstame sácate el saco y ponételo en el hombro nomás dice que estaba vestido de ropas viles vil significa sucio como con excremento había muchas palabras sucias para describir sucio para calificar de sucio a algo pero tso era algo sucio con excremento esa es la visión que tiene Dios de nuestras malas vestiduras cuando estamos en desobediencia y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles así que vinieron los que estaban con él y arrancaron arrancaron las vestiduras viles solo Dios puede hacer eso y dice y a él le dijo señalale para que entienda mira que he quitado de ti dedo dedo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala que ropas las vestiduras de Cristo las vestiduras de santidad las vestiduras de pureza las vestiduras de amor las vestiduras de perdón las vestiduras que acercan a Dios y el manto de la unción de donde fluye todo lo que Dios te va a permitir hacer mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir parece manco ropas de gala y después dijo pondran mitra es un turbante pongan un turbante limpio sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron con ropas santas ponenla para que a ver como queda ¿sabes que es esto? cambio de cabeza tenemos que cambiar la mente no somos más esclavos ni perseguidos del diablo nosotros somos hijos somos hijas somos herederos y somos personas que no nos vestimos de la mugre del mundo y del excremento del mundo nosotros nos vestimos de la pureza del cielo por eso cambia nuestra vida por eso nuestro carácter es distinto nos vestimos nos vestimos de Cristo nos vestimos de amor nos vestimos del hombre nuevo creado por el cielo nos dejamos transformar así es la vida de cada uno algunos cristianos dicen yo soy salvo por gracia no por obras y tiene toda la razón pero se pasan la vida recibiendo choques maldiciones y perdiendo el favor de Dios porque cuando el diablo los acusa constantemente tiene elementos de donde agarrarse pero aquellos que dicen Señor yo quiero mi ropa limpia yo quiero Señor que arranques esas vestiduras viejas y feas que había sobre mí yo te pido Señor que quites de mí esa 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 maldición que me quedó después de que alguien abusó de mí o cuando me abandonaron o cuando alguien la novia o la esposa o el esposo se fueron me pusieron un nombre de que yo estoy acá caído y estoy asumiendo esa 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 identidad y Dios dice no, 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 no tire toda esa ropa sucia yo voy a hacer que te saquen mis ángeles van a arrancarte esas ropas con olor a mundo a humedad a podredumbre a cremento y te voy a poner las ropas con perfume de Cristo perfume de santidad que le dan honra al Dios del cielo tapate la boca tapate la boca la boca este no te va a acusar más este no te va a acusar más no puede estás vestido de Cristo la vida cristiana de alguien que camina vestido de Cristo camina al lado de Cristo todo el tiempo porque estamos vestidos de Él y este está lejos y nadie puede hacer nada aleluya wow denle un aplauso a mis actores cuantos quieren un cambio de ropa el cambio de ropa es un cambio de nombre mira yo soy un tipo así y soy como soy que me aguanten cambio de ropa ahora soy un hombre conforme a Dios tengo un espíritu pacífico apacible soy una persona gentil con los demás no yo no me animo porque me hicieron tantas cosas ahora estoy vestido de Él y si Él venció yo vencí y si Él abrió el camino al cielo yo me voy al cielo pero es que tu pasado mira las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y cuando el diablo te aparece y te aparece con tentaciones acomoda tu ropa no la manches y gozate y decirle diablo ni lo pienses conmigo no voy a negociar esto que tengo porque Dios me va a cambiar te animas a que Dios te cambie las ropas ahora vamos a ponernos de pie iglesia aleluya vamos a ponernos de pie por favor dígale con su boca concéntrese en el cielo cierre sus ojitos dígale Señor Señor por favor no soporto más esta ropa sucia no soporto más estas ropas viejas no soporto más Señor estas cosas que manché voluntariamente otras manché sin querer Señor he tropezado me he resbalado me he ensuciado Señor mi corazón están manchados con pensamientos de enojo de rebeldía mi corazón está sucio de falta de perdón de resentimiento contra alguien no quiero ropa sucia Señor no lo quiero yo sé que soy un hijo de Dios pero también quiero que se vea como un hijo de Dios quiero que tu gloria se vea en mí te suelto una promesa para lo que estás por hacer ahora te suelto una promesa porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y así como el alba comienza a despuntar desde la oscuridad va a crecer y va a ser cada vez más fuerte hasta que llegue a ser como el sol que resplandece al mediodía deja tu vieja vida hoy acá y deja que Dios te ponga ropas nuevas vas a ser diferente vas a hablar diferente vas a pensar diferente no yo soy el yo soy el desechado el menospreciado Dios te dice vas a ser el deseado el buscado por las empresas por los negocios por los familiares hay otros que dicen ¿sabes qué? yo soy el tibio de mi familia todos vienen sirven se consagran yo estoy acá porque no me quiero ir al infierno Dios dice sacate esos viejos nombres sacate esos viejos conceptos ponete una mitra un turbante nuevo en tu cabeza cambia tu forma de pensar cerra tus ojos algo está pasando hay ángeles por todo el auditorio hasta en las gradas que están allá contra la ventana de lado a lado ahí está el Señor ángeles se están moviendo hay una actividad angelical muy fuerte si nos abrían los ojos nos llamarían nos impresionaría la cantidad de ángeles volando aquí ellos vienen quitarte la ropa significa te perdono quitarte la ropa sucia y vieja significa ya no miraré más tu pecado quitarte la ropa sucia te está diciendo es la nueva oportunidad de Dios de ser aquellos que al vencer los vestiré de ropas blancas en el nombre de Jesús Dios está sacando harapos está arrancando harapos está quitando ropas viejas desgastadas malolientes manchadas pesadas molestas la estás llevando la estás llevando enfócate en Dios enfócate en Dios porque este es un proceso espiritual si estás mirando al de al lado vos no te va a pasar nada ahí está se va se va se va se va se va se va y el Señor dice te limpio con la sangre de Jesucristo algunos le están tironeando la ropa y no la sueltan ropa vieja le están tironeando y no la sueltan pedirle perdón al Señor por cosas que hiciste perdóname Señor todos mis pecados mi falta mis errores perdóname todo Señor perdóname todo Señor por favor por favor perdóname ahora perdóname ahora esto está fuerte los ángeles que se llevaron todo desaparecieron y vienen los ángeles de Dios para vestirte de Cristo ropas livianas frescas perfumadas de Dios un nombre nuevo ahí está ahí está recibe 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 ahora vestiduras nuevas Dios está ciñendo esas ropas Dios las está ciñendo te las está poniendo a medida como un sastre hueles a perfume de Dios tu futuro cambió con la ropa nueva la ropa vieja tenía marcado un camino mediocre lleno de 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 caídas y de bajones ahora veo un camino en ascenso y veo la mano de Dios y el favor de Dios soplando sin que va a haber líos siempre tenemos problemas y cuanto más justo quieras ser más líos te vas a hacer el diablo pero tu camino va hacia arriba preséntese delante del Señor con sus ropas nuevas ahora olvídate del resto vos y él nada más olvídate de tu esposo tu hijo todo vos solo y presentate con tu corazón levantado con tus ojos puestos en el Espíritu Santo en el cielo y hasta que si querés con tus manos en el cielo aquí estoy Señor gracias por mis nuevas ropas gracias por mis nuevas vestiduras gracias Señor gracias 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 Señor gracias porque estoy livianito gracias porque te llevaste mis culpas mis cargas gracias Señor porque me estás cambiando y transformando para hacer tu perfecta voluntad Aleluya cantamos esta canción ¡Gracias!